Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conoce aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes y para cerrar la semana se encuentra con nosotros la parlamentaria del Partido Popular por la provincia de Almería, la almeriense en este caso, Rosalía Espinosa. Rosalía, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Interalmeria Televisión. Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Para nosotros es un placer que estés con nosotros, además, porque durante esta semana se ha llevado a cabo el debate del Estado, de la autonomía, pero por lo último que hemos conocido en la jornada de hoy, hemos visto esta mañana al mediodía como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues daba, pedía unidad, ha salido a los medios de comunicación, ha pedido unidad, no pone ninguna medida encima de la mesa, cuenta un poco la situación, pero la situación cada día está pregada y más grave. Bueno, claro, la situación está como para tener un presidente del gobierno que en estos cuatro o cinco meses de medio tregua que no ha dado el coronavirus hubiera modificado las leyes estatales necesarias para que el gobierno de España pudiera, sin recurrir al estado de alarma, arbitrar unas medidas de protección de los ciudadanos, unas medidas sanitarias, unas medidas también en orden a parar la pandemia económica nacional desde el gobierno de España. Que el gobierno de España no quiera hacer esto, ¿por qué? Pues no lo quiere hacer porque no quiere, porque está debilitando el estado, porque yo creo que parte del gobierno de España no quiere que el estado pueda dar una respuesta adecuada, como una forma más de debilitar a ese estado que se llama España y que parte del gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que incluido Pedro Sánchez, no quiere, detesta, quiere dinamitar o no sé qué, porque yo creo que no puede haber nada más desagradecido que no cuidar la tierra que te ha dado todo y que te ha visto nacer, que en este caso es nuestro país. No obstante, hemos estado viendo como durante el estado de alarma, porque ahora se habla mucho de los nuevos estados de alarma, el toque de queda, pero claro, jurídicamente es que no hay nada encima de la mesa y durante todo este tiempo el presidente del gobierno se ha dedicado a irse de vacaciones, porque se suponía que la primera ola ya se había acabado. Claro, hemos tenido, no ha llegado a terminar, porque se han unido, pero hemos tenido tiempo para tener una ley de sanidad nacional, una ley que existe ya la norma, para modificar lo necesario para atender esta pandemia y no se ha hecho, se han ido de vacaciones. Se han ido de vacaciones dejándonos a deber en Andalucía 537 millones de euros que pagamos todos los andaluces de IVA en el año 2017 y que todavía no nos lo han devuelto para que podamos hacer frente a todos los gastos extraordinarios y se han ido sin habernos aportado más de la mitad de los fondos COVID que el gobierno se comprometió a repartir entre las comunidades autónomas. A Andalucía le faltan mil millones y se han ido a lo que se han ido. Y ahora da una rueda de prensa, una rueda de prensa de vaguedades, de tópicos obvios, hablando de tópicos obvios, tengan ustedes cuidado, tengan precaución, tenemos que ser generosos, no podemos ser egoístas, tópicos, son los tópicos obvios, los que estamos comentando cualquiera en la sobremesa de nuestras casas, o tú y yo aquí ahora mismo, obvio, pero que eso no es una solución de un presidente del gobierno de España, esos son tópicos de tertulia, de televisión, de café o de bar, yo no necesitamos un presidente del gobierno de España para que nos diga lo que todos estamos comentando con nuestros vecinos y con nuestros familiares, parece una auténtica tontería. Centrándonos en tema Andalucía, porque bueno, con el tema del presidente del gobierno seguramente mañana tendremos una nueva comparecencia, con otras nuevas historias, como aquí cambiamos cada 24 horas de la situación que te dije ayer, lo que dije ayer, ya no vale y vale lo que vale hoy, un día te digo que las mascarillas no existen, al día siguiente sí ya son importantísimas, pues así va la situación en el tema del gobierno central. Centrémonos en Andalucía, en el debate del estado de la autonomía, que se celebró durante toda esta semana, dos días, miércoles, martes y miércoles, miércoles y jueves, en la Junta de Andalucía, donde Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha pedido unidad para que todos los grupos políticos le pidan, en este caso, al gobierno, 23.000 millones de euros, que es que nos corresponden a todos los andaluces. Claro, la Unión Europea, que no le queremos quitar nada a otros territorios, ni queremos poner al gobierno de España contra las cuerdas. La Unión Europea va a hacer una aportación muy generosa a España, para que haga frente a la pandemia, consecuencias sanitarias y económicas, porque la economía en España está en caída libre, caída libre. Y eso, Pedro Sánchez, que hace cinco minutos, no le ha dicho a los españoles, señores, tenemos una economía en caída libre, tengan ustedes cuidado con lo que compra, con lo que invierten, con lo que hacemos, porque estamos muy mal. Él no lo ha dicho. Pues la Unión Europea, para sujetar un poco España, va a hacer una aportación extraordinaria, que no se tiene, además, que devolver, de 24.000 millones de euros, de los cuales, a Andalucía, según los propios criterios de la Unión Europea, le corresponden una cantidad inmensa, inmensa, he dicho 24.000, 24.000, 2.500 le corresponden a Andalucía. A Andalucía, sin tener que devolverlo, para invertirlo en las consecuencias de la pandemia, en las sanitarias, para hacer que los hospitales puedan afrontar esta pandemia, también se podrían dedicar, incluso, en algunos casos, a medidas, para hacer frente a esa pandemia económica. Estamos hablando de 22.000 millones previstos que llegan a fondos perdidos, de los cuales 23.000 tienen a Andalucía. A Andalucía, exactamente, 23.000 a Andalucía. Según los propios criterios que marca la Unión Europea, según Andalucía, por población, por territorio, por extensión, por situación de paro, por pobreza, le corresponden esos 24.000. Entre 24.000, sí. Y Pedro Sánchez todavía no se ha puesto a decir cómo va a repartir eso. Y nosotros nos maliciamos que puede intentar hacer trampa para que Andalucía venga menos. Por eso, durante el debate del Estado de la Comunidad, una de las propuestas de resolución del Partido Popular fue pedir el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, PSOE, Vox, Ciudadanos, Partido Popular y Adelante Andalucía, que se apoyara a pedirle al gobierno de España esa cantidad, a la andaluza. Y todos los partidos políticos, Adelante Andalucía, Ciudadanos, Vox y PP, votamos que sí, pero hubo uno que votó que no, que fue el Partido Socialista, no quiso apoyar esto. Y ya a nosotros eso nos preocupa, porque, te repito, la economía está en caída libre. La segunda ola está dando una cifra terrible. Todas las fondos que se ponen en sanidad para salvar vidas son pocos en este momento, pero también hay que salvar la economía. Y necesitamos esos fondos como agua de mayo, porque además nosotros Andalucía parte de una situación que no era buena. Partíamos de una situación en sanidad, en educación y en economía que no era buena. Igual, lo vamos a pasar muy mal si no se tiene esa generosidad. Esa generosidad no. Si no, se cumple con Andalucía. Es decir, Andalucía no está para que le tacañen nada, para que le roben nada. El dinero que a Andalucía le corresponde, a los fondos europeos, debe de llegar a Andalucía. Es urgente, necesario. Vota en contra el Partido Socialista, pero Susana Díaz, en este caso la portavoz del Partido Socialista, denuncia que la gestión de la Junta ha fracasado. ¿Y se le ocurre decir que ha fracasado viendo el gobierno de España en la situación que lo ha encontrado? Que ha fracasado en prevención y vigilancia de esta segunda ola del coronavirus. Es incierto, porque cuando el gobierno de España estaba alentando la manifestación del 8M que multiplicó por mil los contagios en Madrid y causó el daño que ha causado, el gobierno de la Junta de Andalucía ya tenía formado un comité de seguimiento de la pandemia. Se ha ido por delante siempre. Lo teníamos ya a finales de febrero, estábamos pidiendo prudencia en las manifestaciones, etcétera, etcétera, porque nosotros habíamos visto lo que había pasado en el norte de Italia y lo habíamos visto. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Y nosotros habíamos visto lo que había pasado en el norte de Italia. Igual que ahora, lo que está pasando en el norte de Italia es bueno que los responsables políticos y los ciudadanos lo atiendan. Están otra vez muy mal. Sí, porque me imagino que Juanma Moreno lo dijo en su debate, en su discurso del Estado de la Autonomía. A partir de ahora, los presupuestos para el 2021 totalmente radicales, cambiados a la situación que nos encontramos, lógicamente. Claro, los presupuestos para el 2021 tienen una... Estratégicamente salvar vidas, vamos a sanidad, las políticas sociales, las residencias, los 40.000 personas, 45.000 mayores andaluces que hay en residencias, hay que tenerlos cuidados. De hecho, ya se le ha hecho a ellos y a todo el personal un par de PCR y ahora mismo se los está vacunando de la gripe allí, en sus residencias. Luego hay que la ayuda a domicilio, hay que potenciarla. Vamos a subir el precio hora para las personas que trabajan en ayuda a domicilio. Tenemos que tener a los mayores bien cuidados. Estén en su residencia o estén... Sí, necesitamos tener una reserva de material de mascarilla, de EPI, etcétera, etcétera. Muy importante. No sabemos esto lo que va a durar. Ahora mismo tenemos una estrategia, una reserva estratégica para seis meses. Es decir, la Junta de Andalucía ahora mismo podría tener abastecidos los hospitales, los centros de salud y la residencia durante seis meses sin comprar nada. Pero es que no sabemos qué va a pasar dentro de seis meses. Y los presupuestos de la Junta de Andalucía, lógicamente, ya son unos presupuestos que están en educación, que están en igualdad, que están en violencia de género, que estamos adquiriendo tablets para los alumnos sin recursos, que estamos adquiriendo tablets y medios informáticos para los colegios. La mitad, muchas clases no son presenciales. Hay alumnos que no tienen acceso a esto. Tenemos que evitar que la pandemia haga mayor la desigualdad de las personas que tienen más recursos y que tienen menos recursos, empezando sobre todo por los menores. Hay unos presupuestos que no esperábamos nunca hacer estos presupuestos. El presupuesto de sanidad, se le han entrado ya más de 1.600 millones de euros extraordinarios, de partidas que se han detraído de otras consejerías para llevarlas a sanidad, para reforzarlas. Y los de 2021, pues imagínate cómo estamos. ¿Qué cosas se van a quedar en el tintero? Porque claro, tú tenías los presupuestos preparados para este año y para el próximo año yo diría, tengo que continuar con una serie de inversiones. ¿Qué es lo que se quita? ¿Qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que se aumenta? Pues mira, en muchas consejerías, en las consejerías que no son las responsables de las inversiones en políticas sociales, es decir, las consejerías no sanidad, no educación, no políticas sociales, en esas consejerías se están quedando las partidas de mantenimiento y se está gastando hasta el último céntimo de fondo europeo. Todo lo demás, lógicamente, el gasto de funcionamiento de la consejería, los sueldos de los funcionarios, todo lo demás, puede acabar a disposición de sanidad, de educación o de políticos sociales. ¿Por qué? Pues porque los gastos están siendo tremendos. Sí, sí. Y se han tenido que llevar para justicia, pues las ciudades de la justicia, los edificios judiciales, se tienen que hacer con colaboración público-privada, no se pueden hacer de otra manera. Sin embargo, hemos tenido que llevar a justicia 5 millones para horas extras en los juzgados. Hemos tenido que apoyar a los concesionarios de transporte con 17,4 millones, partida imprevista. En la compra de tablets en educación, 25 millones de euros. Eso no estaba previsto, los presupuestos. Para apoyar a la cultura, para sujetar un poco las entidades, los artistas y demás, 2,5 millones, no lo teníamos previsto. En la escuela de verano en igualdad, para los jóvenes de familias más desfavorecidas, no lo teníamos previsto, 2,5 millones. Prevención e higiene, 3,3 millones. Inversiones en obras de sanidad, extraordinarias, 60 millones de euros. Inversiones en obras de materia de servicios sociales, 3 millones de euros. Anticipar la inversión en educación, aparte de las tablas, otros 25 millones de euros. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te podría decir? ¿Medidas de apoyo autónomo? 21 millones de euros. Eso iba a entrar ahora con el tema de los autónomos, los que están sufriendo más esta pandemia, porque han cerrado la persiana y ya no saben cuándo van a poder abrirla de nuevo. Porque del tema de ERTE y del tema de ERTE y todo esto, nada de nada por parte del gobierno. 36 millones de euros para garantizar, para avalar autónomos y pymes en los bancos. El plan de seguridad de playa. Ya lo hemos visto. Este verano, que ha funcionado bien y que hemos intentado dar una imagen exterior de una Andalucía segura, de una Andalucía ordenada, de una Andalucía que cuida a las personas que vienen a visitarnos, 30 millones de euros. Es decir, esto, lógicamente, cuando el año pasado estábamos preparando los presupuestos, ni de asomo, y se han retraído de todas las consejerías. De todas las consejerías. ¿Por qué? Porque hay que atender a esto. Lógicamente. No obstante, lo que sí pone Juan Moreno encima de la mesa es el gobierno del diálogo y, fundamentalmente, del consenso. Siempre intentando consensuar todo para que, bueno, pues esa unidad que está pidiendo. Bueno, diálogo y consenso, porque no vale hacer política con la situación que tenemos. Con la pandemia sanitaria y la pandemia económica que tenemos en la mesa, yo creo que el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía es muy consciente de que se tiene que dar la mano a todos los portavoces, a todos los partidos políticos, para que todo el mundo aporte ideas y soluciones, y también todo el mundo apoye las que se pongan encima de la mesa, porque no están las familias de Andalucía, ni las personas que están en los hospitales, ni los profesionales sanitarios, para escuchar por la televisión, dime y direte, o palabras huecas, tópicas, como las que ha dado, como las que Pedro Sánchez ha hecho hace poco. Yo creo que el gobierno de España tiene que rectificar, y los partidos que lo forman tienen que rectificar. Y pedir lo que ha hecho Juan Manuel Moreno, apoyo, lealtad, soluciones, tender la mano, tomar las decisiones todos juntos, lo que viene no va a ser fácil. Y le estamos pidiendo a los profesionales sanitarios que se continúen jugando la vida. Y le estamos pidiendo a los hosteleros que cierren a una hora en la que es muy difícil mantener los puestos de trabajo y el negocio abierto. Le estamos pidiendo sacrificio a los autónomos. A los niños le estamos pidiendo que algunos días vayan a clase y que otros no. Estamos pidiendo muchos sacrificios a las personas. Yo creo que el mínimo sacrificio que tiene que hacer un representante público político es dejar de hacer política y dedicarse a buscar soluciones y a dar la mano a cualquier persona que pueda dar una solución. Y que las soluciones sean de todos. Y que los éxitos sean de todos. Y que cuando nos equivoquemos, pues también sea un poco de todos. O da igual, el gobierno, eso da igual. Ahí ya no me voy a meter con las equivocaciones. Que las tenga que afrontar es responsable. Pero esto no creo yo que la situación de pandemia sanitaria y económica, que nos están avisando que no vamos a llegar a los niveles, algunos organismos internacionales nos están avisando que no vamos a llegar a los niveles de bienestar y de empleo anterior a la pandemia hasta 2026, yo no creo que sean como para estar a ver si salgo en la tele dándole un bofetón al oponente o a ver si araño voto. Esto está para trabajar con mucha sensatez y con mucha humildad. Lo que existe es que el Partido Socialista está utilizando la pandemia, el COVID, como arma arrojadiza totalmente partidista en esta situación. Cuando tenía el estado de alarma y era el único mando único, parece que no pasaba absolutamente nada. Pero una vez que se le ha dado a las comunidades, ahora a criticar a todas las comunidades. 17 protocolos distintos. Yo conozco a muchos profesionales sanitarios y a otras personas que trabajan en servicios públicos esenciales, ya sean de carretera o ya sean servicios sociales, residencias. Estas personas han estado yendo a trabajar con mascarillas reutilizadas, con inventos caseros, etcétera, etcétera. Durante la primera oleada de la pandemia, después de marzo. Cuando teníamos un mando único, que decía el ministro Illa, nosotros nos encargamos de todo. No había material. Yo conozco a muchas personas. Y algunas se han contagiado y afortunadamente se han recuperado, y otras han metido en su casa lo que no tenían que haber metido con consecuencias para familiares. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Y eso tendría... Aquí no ha dimitido nadie del mando único, ni del gobierno de España, ni de Podemos, ni del Partido Socialista. Por eso a mí me avergüenza, me avergüenza mucho, ver al Partido Socialista de Andalucía, que estuvo mudo durante todo ese tiempo, intentar ponerle pega a una gestión sanitaria de Juanma Moreno, que tiene material anti-Covid para la residencia, para los hospitales de Andalucía, y para los trabajadores de los servicios públicos, para seis meses. Y que además hemos comprado ya cinco millones de test rápido. Cinco millones de test rápido, para cuando tengamos una persona mayor, inmediatamente. Para cuando tengamos un médico o enfermero, inmediatamente, en un cuarto de hora el resultado. Para cuando tengamos un niño, un profesor en un colegio, poder hacer esa actuación importante. Eso aparte de los seis meses de material de protección, que además hemos sido los pioneros en España. La primera comunidad autónoma que ha comprado esos test de antígenos, que compramos un millón, y ahora hemos comprado cuatro millones más, para intentar hacerle frente este invierno a la ola, y no sabemos si van a ser suficientes. Es por eso que los fondos europeos, volvemos a lo mismo, y los fondos COVID que el gobierno de España nos prometió que no nos han mandado, son muy importantes en Andalucía, porque además, una vez que cubramos el gasto sanitario, que yo estoy segura que lo vamos a cubrir, y que por medio no se van a perder vida. Van a estar los medios. Pero tenemos también que cubrir a la persona que tiene un kiosco, que tiene una tienda, que tiene un bar. Somos una comunidad que gran parte de nuestro PIB depende del turismo. Necesitamos mantener abiertos los hoteles. Lo que sí está claro es que con todas las medidas que se han puesto rápidamente, porque estamos casi fuera de tiempo, Rosalía, Andalucía genera confianza. Eso está claro, con las medidas que se han puesto encima de la mesa, por lo menos en este mes de verano que hemos vivido, atípicos por completo, pero por lo menos confianza de qué seguridad había donde... Yo creo que Andalucía ha generado y genera confianza. En este invierno, que no podemos esperar mucho turismo extranjero, hemos puesto en pie el bono turístico andaluz, para que los andaluces podamos viajar por nuestra tierra. Además, para que ese dinero vaya a las familias que menos renta tienen y se puedan mantener los puestos de trabajo de mucha gente. Yo ayer se lo comentaba a una amiga. Digo, es que si no vamos a tomar un café, la señora que nos está poniendo el café no va a poder ir a comprarse la camiseta, una camiseta o un vestido. Y si no se compra una camiseta o un vestido en tu tienda, tú no vas a poder ir a la peluquera. Y la peluquera no va a poder ir a tomarse una cerveza con su marido y sus niños. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy precavidos, pero la economía es un círculo virtuoso, que todos tenemos que ser muy generosos. Pero de verdad, no con las cuatro tonterías que ha dicho Pedro Sánchez hace un rato. La última, sí. Por el tema del debate, en este caso con la moción de censura, puesta por encima de la mesa por Vox. Si hay un líder que sacó la cabeza sobre todos, fue en la jornada de ayer lo que hizo Pablo Casado. Porque estaba claro que la moción iba contra el Partido Popular. La moción era una moción inoportuna, no tenía ningún sentido, no iba a solucionar la vida de los españoles de ninguna manera, no iba a ayudar a la sanidad, no iba a ayudar a la economía, no iba a ayudar a nada. Era simplemente un pavoneo de Pablo Iglesias, otro pavoneo de Pedro Sánchez, otro de no sé qué, y iba contra el Partido Popular. Y yo creo que España no está para esto. No está para esto. Entonces, yo lo tengo que decir, comprendo que cada político tiene su libertad de hacer lo que quiera, pero yo me siento muy orgullosa de un Partido Popular que ha dicho alto y claro que España no está para esto. Rosélia Espinosa, se puede decir más alto todavía, pero no más claro. Así que, Rosélia Espinosa, parlamentaria andaluza del Partido Popular, sabes que tiene las puertas abiertas de Interalmería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí, para seguir tanto también todas estas iniciativas que está poniendo el gobierno de Andalucía y que ya quisiera otro gobierno llevar a cabo, porque la situación cada día está cada día peor. Muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todas las más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.